Métete tus cuaretera en la raja, pelo de talco, viejo canoso, tortuga, sancano Métete tus cuaretera en la raja, pelo de talco, viejo canoso Con esa pascarilla te parece al desplegador No se hay ni poner tu parche culi, te vení a hablar de salud Feo, tonto, bastardo, cochino, lacra y la concha y tu mare Viejo, culiao, feo, tortuga, sancano, tonto, bastardo Cochino, de mierda, de embarazo, culiao, ojalá el virus de mierda Se transmute, se transforme en pichuleces de metal, la raja Cochino, lacra y la concha y tu mare Métete tus cuaretera en la raja, pelo de talco, viejo canoso Con esa pascarilla te parece al desplegador No se hay ni poner tu parche culi, te vení a hablar de salud Feo, tonto, bastardo, cochino, lacra y la concha y tu mare Viejo, culiao, feo, tortuga, sancano, tonto, bastardo Cochino, de mierda, de embarazo, culiao, ojalá el virus de mierda Se transmute, se transforme en pichuleces de metal, la raja Anda, da las noticias, los Simpsons ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!